Buenas noches público presente, prepárense a disfrutar lo que todos esperaban, relajen su cuerpo, desde este momento y para ustedes, DJ Moisés, colocándote la salsa romántica que te transporta. Y el corazón me grita que si debo, la conciencia me frena cuando la voy a tener, y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce infierno de sus besos. Cuando se aferra un querer al corazón, y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio, que darle cielo y alas al amor, y hacer de lo difícil lo más bello. ¿Qué sucedió sin darnos cuenta, aquella noche de abril? Pregunté en aquella fiesta, y por fin llegué hasta ti. Conocí yo a tu marido, conociste a mi mujer, y por debajo de la mesa, conversaban nuestros pies. Y por un momento solos, nos quedamos tú y yo, tu mirada atravesó mi corazón. Y tus ojos me quemaban, porque había tanta pasión, me dijiste sin palabras, necesito de tu amor. Mía, solo mía, aunque sea por unas horas, cada día, tú eres mía. Tu amor es fuego y es prohibido, pero yo qué puedo hacer, si alguien te puso en mi camino, y salir no puedo de él. Tu amor es fuego y es prohibido, pero qué vamos a hacer, que no sepa tu marido, ni se entere mi mujer. Manos de cariño, ojos de dulzura, tantas cosas lindas recibí de ti, es una locura, no quererte igual a ti. Manos sin caricias, besos egoístas, tan poquito amor fue el que yo pedí, que con mi avaricia, te alejé de mí. Te alejé de mí, hay un decir popular, que tú repetías siempre, nadie sabe lo que tiene, hasta el día en que lo pierde. Hoy tengo que aceptar, que yo no quiero perderte, que cambiaré si tú vuelves, desde hoy y por siempre. El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí, el amor corre por mi cuenta si confías en mí, el amor corre por mi cuenta si vuelves a mí, porque quiero demostrar que te quiero solo a ti. Sin escatimar en besos, en abrazos y en deseos, el amor corre por mi cuenta si vuelves a mí, no. Porque si el amor es sincero, nunca es correspondido, y la indiferencia consigue lo que no hace el cariño, porque a quien me quiere no quiero y a quien quiero he perdido. Querido, ¿por qué es tan difícil hallar a la pareja apropiada? ¿Por qué se interesa por mí la persona equivocada? ¿Y por qué enamorarme de ti si yo te quiero y tú nada? Que el amor marcha al reverso nunca lo entendí, mas yo sigo siendo el mismo y me muero así, y me muero así, no quise mentirte y por eso te perdí. Amor, con dolor me pagas, amor no me debes ganar, porque a quien me quiere no quiere no porque a quien me quiere no quiero, porque si el amor es sincero, le cuesta ser correspondido. Amor, con dolor me pagas, amor no me debes ganar. Hay un silencio sepulcro, todo es triste sin su luz, hasta que aparezcas tú, solo tú. Amor, con dolor me pagas, amor no me debes ganar. Despierto y aún se me hace difícil creerlo, darte dormida en mi pecho, tu cuerpo desnudo contemplo y me siento feliz, mis manos inquietas te atrapan de nuevo. Siento tus manos rozándome, siento mi piel erizándose, es inevitable el volver a amarte, amarme. Somos en el cuarto disfrutando de un encanto, de la fantasía que tenía de hacerte mía. Somos en el cuarto disfrutándose por nuestros poros, y que bello es ver amanecer amándote, amándote. Quiero sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo, y abrazarte tan fuerte que puedo escuchar, el latir de tu pecho. Y lentamente ir desnudando tu cuerpo, luego hacerte el amor, pero no solo un momento. Luego gritarte a morir, todo lo que quiero sentir, y así de esta manera, después de la entrega, volverte de nuevo a decir. Esa me abraza, me muerde, me muerde, me muerde loca, dame un beso en la boca. Sé que el amor deja olores de tierra y azufre si fuimos culpables, deja un roce de aceite y vinagre si fuimos la clave del dolor. Sé que el amor deja olores de frutas y rosas si fuimos leales, deja un roce de pan y de azúcar si fuimos la clave del perdón. Sé que el amor, cuando es sincero, lleva por dentro, un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento. Sé que el amor deja olores de muerte y derrotas si fuimos culpables del dolor. En la preferencia de todos ustedes, aquí está Moisés, el DJ. Los olores del amor son la voz del corazón. Son fragancias que anuncian lo mucho, lo poco, lo malo, lo bueno, de lo eterno y fugaz, de un amor de verdad o pasajero. Los olores del amor son la voz del corazón. Son mensajes profundos que vienen del alma, son del alma el lenguaje que no nos engaña. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has vivido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz fue por ti porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido, pues nadie te ama como yo. sellar cada camino con huellas marcadas de mis labios, para amarte ahora. De caricias, de abrazos, de latidos, de tu lujo, de tu amor, de ti misma, de tu lecho, del calor, de tus sentidos, de pasión sobre una nube de quejidos, con tus labios como el sol sobre los míos, ven y arranca de mi cuerpo este delirio, te quiero llevar en mis sueños, te quiero llevar en mi aliento, y quemes en todo momento, mis labios, mi cuerpo por dentro, te quiero llevar en mis sueños, te quiero llevar en mi aliento, y quemes en todo momento, mis labios, mi cuerpo por dentro, Necesito de ti, en el silencio de tu voz Necesito de ti, en cada luna, en cada sol Y no temas amarme, una noche más Que yo, te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme, una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo, bendito de tu fantasía Me brinda el amor de ayer Quiero mirarte a los ojos, perderme dentro de ti Descubrir todo tu cuerpo, y sentirte junto a mí Quiero besar tu locura, al despacio de tu piel A orgullarme en tus cariños, y perderme por tu ser A ser muy nuestra esta noche, quitarnos la ropa Comer de tu cuerpo, beber de tu boca y así Hacerte el amor, hasta volverte loca Quiero sentir tu pecho sobre el mío Acomiándome del frío, sin temores, sin dudas y nada Quiero meterme muy dentro de tu piel Llenarte de placer, y hacerte sentir como nadie te ha hecho Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible y que jamás podrá ser Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte con tan fuerza y tantas ganas Que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Si empezabas tú conmigo cada instante Cuando yo sentía frío me abrigaste Cuando en sombras me perdía Alumbrabas tú mi vida con tu amor Moisés, el DJ En el paso de los años te perdía Tan seguro estaba yo que te tenía Fue a ti tan engañado Cuando vi que tú faltabas en mi corazón Ay, qué dolor Tú me pusiste a prueba Logrando que entendiera Por ti yo vivo sin ti Yo muero Tú eres mi alma y también comienzo Eres sol en la mañana Luna, llena y madrugada Eres toda la creación Yo soy tu terreno Yo te pido mi amor Que a mi lado te quieres Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte Ser tu ángel guardián en las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel si el calor Te hace falta en las noches Pero por Dios amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre su atadura Una mujer como tú Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor No podrás vivir sin mí Porque casi todo te enseñé Porque fui quien te hizo mujer No podrás vivir sin mí Soy tu hombre sin condición Porque yo escalbé en tu colina No podrás vivir sin mí Soy el hombre que a ti te guía Porque soy capitán de tu barco Soy quien descubrió Cómo excitarte lentamente Soy el hombre al cual tú Le entregaste tu inocencia Soy a quien le diste Lo mejor de tus encantos Soy quien te enseñó Soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce Los entrepas de tu cuerpo Soy el que te calma Cuando tú Estás breve Ese sueño DJ Moisés Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré Te hablaré de amor Mientras bailamos Cosas del ayer No os decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas Mientras bailas Besos y caricias Solo espero Quiero sentir Tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe Que en la realidad Lo entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos desvalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar de tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Aquí estamos tú y yo Aquí estamos tú y yo Todo me huele a ti Todo me huele a ti Todo me huele a ti Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo junto a ti Sé Sé Que entre tú y yo No puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres ajena, eres prohibida para mí Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Moisés El DJ Para estar así El uno con el otro Apareciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas Y a la vida seduciendo Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la vida seduciendo Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos cómplices que en el amor Se perdieron No te imagines que el amor Podría morir Si hay una razón de vivir DJ Moisés Para quien le guste y al que no El sabor amargo dejó Tu boca en mi piel Puro estilo papá Puro estilo hombre Puro estilo Te haces mi cuerpo marcado En tu tonto creer El mundo miraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo será Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro Y tú mi traición Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Tú mi traición Dejaste mi cuerpo marcado Y fui Tu tonto creer El mundo miraba a tus pies Sin engaños Y sé que con el tiempo de ti Y sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo será Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Y tú mi traición, beso por beso, sueño por sueño, cariño puro fui Mi niña, tú mi traición Música De ti recibí traición, beso por beso, hoy no te quiero por eso y por eso, sueño por sueño, y pensar que un día quises en tu dueño, beso por beso, y hoy olvidarte es mi empeño, sueño por sueño Música Dejaste una huella marcada en mi, beso por beso, y yo te digo que no hay regreso, sueño por sueño, que mal recuerdo, ay que fracaso te digo, beso por beso, yo que tanta vida te di, sueño por sueño Música 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 Música